Peleas trompadas en Ciudad Oculta. El problema tiene que ver con la distribución o con el servicio de Wi-Fi en el barrio 15. Son dos grupos de vecinos que se pelean y que todo queda registrado en las cámaras de seguridad. Según trascendió... A ver, la pelea se originó luego de que regresara al barrio un vecino que había estado detenido. Y que parece que este hombre, que estaba detenido y que vuelve al barrio, quería quedarse con el negocio de Wi-Fi, que es el que brinda servicios a por lo menos varias familias del barrio 15. Parece que el servicio de Wi-Fi lo brinda una familia llamada Nievas, que brinda el servicio a 30.000 habitantes que hay en el barrio. La verdad que esto es lo más raro que yo escuché en el último tiempo, ¿no? Yo pensé que el servicio de Wi-Fi era suministrado por las diferentes... Empresas. Empresas. Que son 4, 5, 6, ¿no? No que sean los particulares en este caso. Los manejan los niegos ahí. Exactamente. Bueno, parece que ese es el problema que se originó y por el cual tuvo que venir la policía justamente para poder terminar con esta pelea entre vecinos. No, no lo se siquiera. ¡Gracias! No, no lo se siquiera.